4k que tempranero que está limpiándose los dientes pero esto es algo navideño que se me escapa el gag con este gag yo ya puedo cerrar es verdad la zambomba, el gag de la zambomba perfecto, perfecto es tremendo insuperable este video está hecho ya antes de empezar ya está, se le ha perdido se le ha perdido el elefante azul que no se le oye se le ve pero no se le oye y el otro que está actualizando el Windows que bueno a ver Pau prueba no nada, nada bueno, ya estoy aquí todo limpio muy bien que tal que ha sido del atracón de la cena te estabas limpiando, ¿no? claro ¿dónde tenemos a Quique? pues Quique pues eso debe estar despidiendo plácidamente a sus invitados de la noche de la cena de Navidad se está actualizando ajá que buena es plácido, ¿eh? la has visto ¿se ha acabado ahora o no? no, hace hace media hora no, no creía que la había visto ya pero pero no, no la había visto pero me ha recordado una película mucho más reciente pero bueno ya lo diré después a ver entrando Max Rebo lo hace para la intro siempre quiere salir con su pero ponte activa el sonido ha dicho ha dicho algo en arameo ya está activado y te ha insultado sí, sí, sí melón o algo así habrá dicho no, no puedes decir hola cuántas veces quieras pero a ver ¿qué pasa? ¿que esto va a ser cine mudo tuyo o qué? vaya imaginaos que no tenemos a Pau que lo vemos pero no lo oímos o sea bueno le puedes poner intertítulos intertítulos de cine mudo Ricardo también podrías hablar tú por él porque ya son tantos años ¿verdad? un doblaje así en directo claro, claro pues mira este es uno de los puntos de la película de hoy o del cine de Berlanga el tema del doblaje van saliendo cosas a ver ¿qué entra otra vez? Max Rebo segunda intro casi es todo lo contrario que la película de Berlanga porque allí cada vez salía más gente ojo que vamos haciendo el análisis poquito a poquito poquito a poquito se van colando cositas venga tercera intro a ver al elefante pero claro se hace nada distinto no tiene sentido que vaya saliendo y entrando ¿veis que suena el contacto o algo del micro falla el contacto? ¿lo habéis notado? ha sonado un pelín ahora no ha llegado ni a entrar la imagen buenas hombre hostia pareces un poco Jesucristo superstar pon el retraso no te preocupes resulta que de los bólidos de los autos locos tú no eres el último hay alguien que tiene graves problemas para entrar lo ha intentado tres veces el elefante azul tres veces lleva intentando entrar entra pero cuando habla no se le escucha yo tengo que decir que ha sido porque mi ordenador ha adquirido autoconciencia finalmente y ha decidido actualizar a estas horas del domingo como gran como gran fan de 2001 deberías conocer que HAL tiene identidad propia tú no tienes excusa precisamente yo espero que no vaya a más esto la revolución de los robots estabas avisado entrando por cuarta vez atención el señor Max Trevo intro otra vez ¿se le ha oído? se oye espera ahora no se le ve a ver hola ¿qué tal? ¡hombre! un aplauso lo que hay que hacer Pou para tener cuatro intros increíble o sea cuatro intros cuatro elefantes ahí bien bien ¿qué? no porque luego habrá tijeras ya lo sabemos la verdad es que hay cosas que deben de sorprenderte que aparecen luego publicadas ¿no? hombre ya pero todo está para mí no hace falta que salga podemos poner solo tus intentos fallidos ¿nos explicas qué ha pasado? no sé he reiniciado y ya está soluciones informáticas cuando nada tiene sentido porque pues reinicias sales y vuelves a entrar y ya está y así se arregla el mundo si todo fuera tan fácil como eso no he hecho nada era el micro no me no me leía pues nada bienvenidos bien hallados y sí sí y feliz navidad ¿no? igualmente gracias exacto aquí solo hay uno se me ha olvidado mira que lo había pensado muy bien muy bien al profesor el único que nos sigue enseñando cómo hay que hacer las cosas Carlitos he tocado la jazomba a mí que me dices bueno Carlitos ha empezado bueno ya veréis el vídeo no perdáis el vídeo porque es tremendo lo mejor de este vídeo va a ser el segundo uno uno de vídeo claro ellos dos que no saben de qué van ahora van a estar toda la película intrigada toda la semana claro dos semanas dos semanas bueno claro claro dos semanas intrigadas bueno pero es igual no no penséis más en ello pensad en la película muy bien ojo Carlitos como eh dirigiendo muy bien que que me suena como que eres el host igual ¿eh? ah no que hoy no había host que hoy no había host que hoy era informal hoy es un host coral sí muy apropiado muy apropiado Carlitos muy bien yo si queréis hago una mini intro con cuatro cosas y básicas para el que no sepa de qué vamos a hablar y ya está doy paso a al flow coral hoy vamos a empezar porque no hay juegos ni hay intro lo que quieras decir lo dices cuando tú quieras vamos con esa sección que poco a poco va cogiendo va cogiendo adeptos titulares no tiene perdón perdón creo que no tiene sentido que demos titulares y ni siquiera anunciarle al público de qué película vamos a hablar muy bien anúnciala y por qué hemos escogido esta película es verdad hoy vamos a celebrar la navidad con plácido 1961 luis garcía berlanga película que fue nominada al Oscar como mejor película extranjera que no se nos olvide y película que fue también no diré nominada pero que estaba en la selección oficial del festival de Cannes o sea que esta película podía haber ganado la palma de oro y el Oscar en 1961 o sea imaginaros si hubiera pasado aún sería más reconocida porque es verdad que no lo es a nivel bueno si lo es en el mundo de la cinefilia pero claro es una película muy nuestra pero que tuvo su repercusión en el extranjero y que imaginaros si hubiera llegado a tener todos esos premios sería vamos estaría más en el Olimpo que para mí supongo que para vosotros ha sido muy muy gratificante traer una película muy navideña pero que nunca está en las listas de películas típicas tópicas de navidad porque siempre nos vamos como dice el profesor bajo el yugo del cine hollywoodiense ¿quieres hacer una post intro o? no no ya no tenía sentido pues entonces ahora sí que vamos con los navideños titulares vale vale po ah los titulares sí que empiezo yo hombre vale vale no no como compensación el árbitro ha sacado una amarilla que no era y ahora te está compensando vale vale el programa se está convirtiendo en una yenga de quejas ¿no? sí no no perfecto perfecto para navidad mi titular pues mi titular es fatalismo esperpéntico y éxtasis coral ah pero es muy largo esto es muy largo no es muy largo son cinco palabras nene cinco no es muy largo largo es el cine de gángster revisitado por la magia poética de Takeshi de Takeshi Kitano eso es un titular largo pero al final lo dejé la vida el cine no puede limitarse a filmar la vida como si fuera un eso es un titular raro como está repartiendo madre mía yo le voy a decir a todos que sí hoy fuerte que hoy es navidad claro en mi casa se dice no es navidad hasta que alguien llora esto vamos a tardar cinco minutos te dirías que un titular de cinco palabras es largo a ver por favor a mí me habéis recriminado muchas veces la longitud de mis titulares injusticia Carlitos tu titular la vara de medir me toca pues yo ya directamente dos palabras disparate nacional no le ha gustado no le ha gustado Carlitos otra semana que has fallado que has fallado con el titular bueno a mí me parece muy acertado y luego ya desarrollaremos pero ya ves que el juez dice no 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 out y Pou se va Quique yo voy a dar mi titular pero antes voy a hacer mi sección de decir algo bonito del califa color de piel tienes a pesar de vivir en esa isla oscura muy buen color de piel Ricardo es la luz es la luz que tiene un foco amarillo con un celofán amarillo y los potiñes y los potiñes y mi titular es no es para la película es para el director único me parece mal también Ricardo vale supongo que voy yo el mío es lo plácido y lo grotesco cinco palabras pero hay una conjunción es igual sí dos artículos pero bueno cinco palabras es que las tuyas eran muy largas Ricardo se lo está pensando porque no no tiene no de combinaciones porque no lo tiene me sale muy largo mira que lo tenía cuando estaba cenando me ha venido el flash y digo wow es este y ahora se me ha con tanta si quieres quitamos la sección no 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 mi titular mi titular es plano secuencia de la hipocresía pues con monóculo al fondo dicho con un monóculo a lo Fritzland ese Fritzland cascarrabias pero pero todo lo contrario de este de este otro adorable como era quitano adorable director alguien que que al contrario de muchos o como mira decimos de John Hilton otro que dejaba hacer a los actores y que no les daba pero es que ni una indicación y lo que me gusta de Berlanga que creo que alguna vez el profesor ya ya lo ha dicho lo ha insinuado es este tipo de directores que no que no sienta cátedra que se ríe de la cinefilia que no le gusta la 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 el cine entendido como los que saben y los que no saben y ni siquiera ni siquiera a nivel popular es decir le encanta que la gente sea aficionada al cine pero no el tema de la crítica de la cinefilia incluso cuando ves sus entrevistas las respuestas que da él siempre se auto se automofa se ríe de sí mismo de una manera que a veces que dices joder pero algún 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 mérito tendrás incluso él lo dice bueno algún mérito ya con la edad que tengo alguno sí que puedo tener pero realmente como persona Berlanga es es exquisito y es adorable igual por aquí aparece otro de los términos que siempre decimos de directores otro humanista entre nosotros y encima que es nuestro que es patrio y bueno a mí me ha emocionado ver una película porque otras navidades aquí y estando lejos de mi tierra y ver esa España del 60 esa España franquista aún así es como me toca me toca me toca muy muy hondo y ahora más que nunca estoy mirando más para el cine que siempre lo he tenido y apartado del cine el cine el cine nuestro el cine español y como él dice el único género autónomo que considera que es nuestro que es el de la el de la trágico media que Berlanga reivindica como como algo como algo pues único hablando del del cine del cine del cine en general y esta película es es un ejemplo perfecto de trágico media porque no para de reírte de la manera que cada uno porque no es de carcajada pero hay escenas que te puedes que sí que puedes soltarla no es a lo quitano es diferente ese humor pero acaba la película y pese a porque te llevan volando es que no para no para no para es un ritmo frenético y acaba la película y te queda ahí un un punto de pesidumbre un punto de nostalgia de esa España tan 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 hipócrita tan clasista tan tan oscura que por suerte en muchos aspectos sí en otros no es una película muy muy contemporánea pues está todavía vigente pero en otros no y me alegro y me alegro y me alegro de ello para mí es una obra maestra no me acordaba si la había visto yo no me acordaba es como si la hubiera visto la primera vez y pero ahora te acuerdas y la he disfrutado no estoy seguro pero la he disfrutado como vamos la he disfrutado hasta el punto que bueno es una película que voy a ver porque todavía no tengo la copia no me ha llegado es una película que voy a ver aquí con mi pareja para que ella también se acerque y entienda cómo era la España de antes y en muchos aspectos la España de ahora la España de pandareta y de apariencia y de costumbrismo nosotros siempre que estamos con nuestro costumbrismo pues muchas cosas muchas maneras de nuestras bromas nuestro humor que no es el de aquí esto que hacemos en las intros y a veces cuando terminamos también esa manera nuestra ese costumbrismo es España somos nosotros y está en esta película y podemos analizar un montón de aspectos sociales en esta película que no paran no paran no paran de hablar y podría hacer muchas preguntas pero voy a dejar que cada uno me diga qué le ha parecido la película y bueno estoy muy muy feliz y realmente me alegro mucho y era algo que en el fondo pretendía elegir y celebrar esta Navidad con esta película te doy las gracias a Verlanya voy a dar las gracias a mí que la propuse iba también a decir pero no me acordaba quién porque pero te doy las gracias hermano hermano Pou Verlanya y a Pou porque él sabe que moví hilos por detrás para conseguir que esta película saliera 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 votada como película de Navidad encima que es que el programa sale 25 pues hoy no es Navidad ya ¿quién quiere ¿quién quiere celebrar la Navidad conmigo? o a su manera yo mismo empiezo yo mismo bueno yo primero de todo tengo que decir que me alegro de que esta charla celebre la Navidad en tiempos en que celebrar la Navidad es algo ya diría yo contracultural porque lo que se lleva entre comillas es odiar la Navidad que no te guste la Navidad criticar la Navidad y bueno encontrarme a alguien que quiere celebrar la Navidad porque me parece me parece divertido y revolucionario casi hoy en día pues la verdad es que Berlanga yo creo yo creo y me remito a a un a un Whatsapp del amigo Carlitos en que sí 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 en que el día que salgan aquí todos los Whatsapps que no sabéis el día que salgan vamos habría que ponerlos en la edición a lo mejor habría que hacer un una sobreimpresión con Whatsapps porque aquí el amigo Carlitos habló de Berlanga con despreción siempre ha sido así aunque ya ha entrado ya ha entrado diciendo que le ha gustado mucho la película que que bien plácido en su descargo lo digo pero ese Whatsapp despreciando a Berlanga y dejándolo como de pero se es Berlanga pero se bueno pues utilizo esto porque me parece que Berlanga es el director más importante de la historia del cine español por delante de Almodóvar y hablo de importancia porque a lo mejor pues las tres películas de Víctor Erice para mí a lo mejor pues son son más importantes pero son tres y la filmografía de Berlanga creo que por muchas razones es la más importante y Plácido creo que es una película que pertenece a la gran época de Berlanga o a la mejor época de Berlanga de las cuatro en que se suele dividir su filmografía y en parte o en buena parte seguramente gracias al guión de Azcona que es el que el que da cierto giro al cine de Berlanga que venía de una serie de películas como Bienvenido Mr. Marshall o Calabush o Los Jueves Milagro con un humor un poquito más blando con 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 mucho del cine que después le convierte en el director que fue pero pero a lo mejor sí con con esa especie de de cosa más acaramelada ¿no? y más inofensiva y y Azcona le pega un le pega un trallazo bastante importante con sobre todo con Plácido y con lo que viene después ¿no? con el verdugo que bueno me parece que están ahí ahí ¿no? y y sobre todo con la introducción de un tema que es el de la muerte ¿no? que me parece que no estaba en Berlanga y está a partir de Azcona ¿no? el otro día decía ya ya acabo el otro día decía que me parece que Berlanga es cine moderno y lo es porque Berlanga conoce el neorealismo italiano lo conoce con Juan Antonio Bardem con esas dos primeras películas que hicieron juntos o en que colaboraron y porque es el director español seguramente de la época seguro con más confianza con confianza ciega en el plano secuencia y en todo lo que implica o permite el plano secuencia ¿no? que supongo que ya hablaremos mucho y a Ricardo lo ha metido en su titular así que supongo que todos somos conscientes de ello pero sí que es el director junto con Juan Antonio Bardem que da entrada al cine español en el en el en el cine en el cine moderno y mira hacia un sitio al que el cine español no había mirado que es el de los desprotegidos o el de los marginados y y de todo eso me gustaría ver qué opináis sobre todo Carlitos que lo ha despreciado de una manera tan burda el rector el rector no es nada amigo de la navidad te lo te lo recuerdo porque no es bonito desde estas cosas simplemente era ironía y broma porque además como algo tan español como despreciar lo que tenemos y lo que somos nosotros ¿no? que hay más español que eso pues estaba haciendo una broma sobre los directores españoles y después de ver Plácido que no lo había visto pues he pensado lo mismo que estamos diciendo que es si no el mayor director uno de los mejores y y para ser una película rodada hace 60 años me ha parecido mira casualmente también de 1960 como la última que vimos Strangers Point We Met me ha parecido genial y y una una calidad una calidad de filmación y una interpretación además coral con unos artistas que están todos a un nivel extremo que no sé incluso cómo no cómo son capaces de interpretar su personaje sin morirse de la risa en el momento que están grabando que están rodando estas escenas bueno me ha me ha encantado yo esto esto que habéis comentado antes es de que no sabíais si era una película para reírse demasiado o que tiene una parte de tragedia yo creo que el director está por encima de todo eso él simplemente está retratando la realidad de nuestro país y lo retrata de una manera sublime para que incluso con nuestras desgracias nosotros seamos capaces de reírnos de ellas y para atestiguar o dejar constancia de lo que de lo que existe y bueno hemos hablado ya de la hipocresía que existe en el mundo en España bueno en el mundo en España en particular y como eso de manera natural se refleja como los ricos se aprovechan de los pobres de esa manera y no ocurre absolutamente nada los pobres son las mejores personas del mundo y viven de esa manera que me hace mucha gracia como los pobres están comiendo constantemente no os habéis fijado aprovechan cualquier momento para ponerse a comer lo que tienen en las mesas es una película desternillante de principio a fin y y a pesar de que te está contando una realidad muy dura y que existe y todavía existe no deja de ser una comedia con mayúsculas y yo de verdad me he reído muchísimo con ella y estoy convencido que cualquier persona que la vea se va a reír con ella hasta hasta los ricos se ríen con ella yo quería hacer una reflexión hay cuestiones estilísticas que se que se pueden copiar uno puede como director supongo puede decidir hacer una película con cierto ritmo copiando homenajeando a otros como hace Tarantino pero hay cuestiones estilísticas que no se pueden es muy difícil copiar por ejemplo si tú quieres hacer una película con la iluminación del padrino 2 si no tienes alguien con el talento de Gordon Willis que conozca la película la iluminación la geometría pues no te va a salir y eso le pasa un poco a Berlanga creo que no sé si es no sé en qué ranking de director estará pero creo que para mí juega en la liga de los de los grandes internacionalmente yo no conozco a ningún director que sepa hacer lo que hace este hombre yo no creo que haga plano secuencia esto que hablamos de plano secuencia porque no hay otra forma de referirse a ello supongo este hombre va más allá este hombre es como si solo conociera el plano secuencia cuando tú oyes a grandes directores decir joder pues he hecho la soga que es un reto técnico o Bergman o Cuarón que hace he hecho tres planos secuencias es como un reto técnico para ellos y se resalta mucho y tal para este hombre era como si hubiera aprendido a hacer cine de esa manera y el montaje fuera lo extraño lo accesorio lo natural para él es vivir habitar en ese en ese plano secuencia y en esta película pues aparte de los temas que se tratan que como dice el profesor a partir de Azcona se empiezan a hablar de cosas empieza a añadir capas súper interesantes a su cine pero todo esto está montado sobre esa habilidad que tiene él que lo que decía Ricardo de cómo se quitaba la importancia él decía que él no era el director era el ayudante de dirección su trabajo era más como el que sería de un ayudante de dirección orquestando a todos estos grupos de personas y es aparte de la comedia aparte del tema que se trata es acojonante lo que hace en esta película yo creo que por encima en el verdugo porque el verdugo va más estilísticamente va más por otro lado pero lo que hace aquí no creo que se haya hecho salvo por él salvo por él luego en otros productos para mí muy divertidos pero quizá menores como la escopeta nacional y toda esa saga de los Levinetche pero Plácido es para mí sin duda es la mejor película del cine español o la que más me gusta a mí la verdad es que es cierto lo que has dicho del plano secuencia escuchándole a Berlanga en entrevistas él lo decía textualmente Quique que él que él no sabe ese plano secuencia no que es más él dice que él no que él no mira por el visor que él no está mirando el encuadro o sea es otra concepción completamente de los directores que tenemos más estos obsesivos que lo controlan todo que técnicamente lo quieren hacer todo que controlan bueno que él acompañaba al operador de cámara y él estaba viendo la realidad con sus ojos no utilizaba ningún visor y que él no sabe si es plano secuencia o no es plano secuencia hay un juego que se ve en esta película que es cómo a veces los actores siguen a la cámara y cómo a veces es la cámara la que siguen los actores y hay como un baile exacto es que yo también tengo esa sensación en la película no me quedé con el rollo de oh qué gran plano secuencia Sam Mendes en 1917 te está haciendo una demostración y pongo el ejemplo más reciente que podéis disfrutar en cine aquí todavía se puede ver bueno por lo del tema del COVID reposiciones es decir cómo está el plano secuencia con la Dolly o sea cómo todo su esplendor o sea panorámico entiendes o sea pero con Berlanga es otro rollo con Berlanga no es ese plano secuencia incluso no es el plano secuencia porque también es una Dolly de de set de mal no es ese rollo es lo que tú dices hay un baile hay momentos en los que son los actores lo que le está diciendo la cámara sígueme porque esa es otra cosa es decir en la entrevista había una que también le preguntaban y los actores qué consigna le da para que y él decía yo le tengo que dar consignas no sé si a lo John Hilton también yo le tengo que decir a estos cracks y decía porque antiguamente se decía eso eran 14 como se decía en las compañías de teatro eran 14 cabezas 14 cabezas de 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 figura es decir 14 o sea en su película tenía 14 tíos con lo que llenaban los teatros o sea imagínate Casen en el Romea el otro en no sé qué tal y tenía claro si tengo aquí el rintín o sea yo qué les tengo que decir a ellos hay una cosa que cuando a él le nominan a los Oscars tienen la oportunidad de hablar con directores americanos y le preguntan cuánto ha tardado en rodar la escena de la estación bueno pues porque él lo veía como dices tú le quitaba importancia diciendo este tipo de planos continuos sirven para quitarte muchas páginas de guión es una manera de rodar rápido y quitarte nos acabamos de quitar 12 páginas de guión en una mañana él lo veía un poco como un ahorro entonces decían bueno pues una mañana en una mañana se organiza todo y se rueda bueno pues que escenas equivalentes con 5 personas nos tratamos una semana o sea que sí que hay un talento en esa por más que él diga que no hay un talento en esa orquestación en ese baile por más que le quiera quitar que no sé si es falsa modestia o que realmente es honesto al decirlo un momento antes de que hable Pou en referencia a esto es que es importante porque si no después nos iremos a otra cosa yo creo que sinceramente que los directores de cine mienten más que parpadean y hay una cosa muy de director de cine que es quitarse esto lo hizo Hitchcock lo hizo John Ford se levantó un día en la reunión esa de de la caza de brujas hasta no sé qué se levantó y dijo me llamo John Ford y hago películas del oeste como si fuera yo no tengo ni idea de eso Berlanga en las conversaciones de Salamanca que se llamaron así cuando él y Bardem y otros cineastas se reunieron para hablar de cine y para decidir hacia dónde tenían que ir los tiros habló de Fellini habló de Antonioni que son los dos grandes referentes creo en este sentido sobre todo en lo que hace referencia a plano secuencia no por supuesto bueno no por tema cronológico pero no el plano secuencia entendido como lo entiende Sam Mendes que es más fuegos artificiales sino el plano secuencia cargado de significado y porque y en busca de un realismo de un y eso de yo no miro por el visor yo no sé qué tal el plano para poner sólo un ejemplo la escena del principio de la película de los lavabos públicos es de una minuciosidad tan escandalosa con dos planos dos planos secuencia una panorámica hacia la izquierda y otra hacia la derecha pero es tan minucioso el trabajo que hace en ese en ese momento que eso está pensadísimo y no sé si está mirando por el visor o no Hitchcock también dice que no miraba pero quiero decir que hay que relativizar mucho eso yo no tengo ni idea él era súper fan de los inútiles de Fellini y dos años antes se había rodado la aventura de Antonioni que es el 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 del el 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 que no es fruto ni de la casualidad ni de que él se sienta y el operador de cámara lo hace todo, obviamente si veníamos flipados de la película de Corea de cómo es posible que haya rodado con seis personas en ese en ese minúsculo comedor, nos parecía imposible un milagro pero es que aquí Berlanga mete, no sé, 15, 16 17 personajes en un piso los va cambiando de habitación del tirón, minutos y minutos la cámara se mueve salen personajes de cuadro entran, hay personajes en primer plano personajes en segundo plano, personajes en tercer plano todos actuando todos con diálogo que no se pisan eso es una sinfonía eso no es fruto ni de la casualidad ni de, yo no sé si está súper hiper ensayado si está, no lo sé pero es algo extático por supuesto la frase éxtasis coral porque y creo que no es exagerado o sea creo que en esta película con todas las escalas desde la más pequeña como la que ha dicho Lothar ahora hasta el festival ya que para mí es la toda la secuencia o la escena no sé cómo sería del del piso eso es una una absoluta locura es una absoluta locura hay una cosa que decía Ricardo que es que claro toda esta gente venía del teatro y es verdad que está encima de la mesa el talento de Berlanga pero está también el talento de todos estos actores que saben que no tienen que salirse de papel por más que la cámara no les esté apuntando a ellos porque cada vez que entra alguien en último plano sigue jugando sigue interpretando su papel y están viviendo la escena que sea y hay cosas que parece que entran casi por accidente en plano estoy de acuerdo esto de tiré la cámara esa mañana esa mañana me levanté y no sabía que iba a rodar no eso es una demostración de de humildad si queremos decirle humildad pero es todo lo contrario está es bueno es el director más grande del cine español podemos decirlo claramente bueno es raro a mí me ha sorprendido que era Solota pensaba que lo iba a equiparar con Luis Buñuel que lo se iba a poner en la misma bueno bueno en algunos aspectos me he espillado lo que pasa que que siempre que pienso en Buñuel no pienso claramente en un director español de la misma manera que cuando pienso en Berlanga o Víctor porque Berlanga estaba aquí y hacía coproducciones a lo más pero Luis Buñuel era la tapa francesa luego México claro pero si si consideramos a Buñuel español pues sí Berlanga sería el segundo desde mi punto a mí lo que me parece en los planos secuencia y la manera con que están grabados es que me parece como si fuese otro personaje más del coral en que está envuelto en que está envuelta la película porque se está moviendo con ellos a la vez y es un es un frenesí constante y es como si la cámara acompañara a los personajes y fuese un personaje más me ha dado la sensación muchas veces que está como en esta situación que les acompaña y lo que estábamos bueno lo que estabais comentando sobre los actores que son buenísimos vienen del teatro no hay ni un segundo de pausa entre entre una palabra y otra están siempre además con aquella palabra exacta ese guión perfecto que hace que te rías tanto con todo lo que está sucediendo y bueno os habéis preguntado el porqué el porqué Azcona lleva ese diálogo a la extenuación de que no hay pausa ninguna y hay momentos incluso que se pisan es que es que no hay no hay tregua es que no lo hay no la hay en ningún momento o sea ríete de otros diálogos que siempre decimos guau que buenos los diálogos de Tarantino sí Tete a Tete ¿no? face to face pero aquí aquí hay una cosa que comentaba Almodóvar en una entrevista estaba reflexionando sobre porqué Berlanga porque Almodóvar es un amante de Berlanga que se preguntaba porqué no había tenido más repercusión internacional y decía que esa podía ser uno de los motivos no hay manera de subtitular a una película de Berlanga porque todo el mundo está hablando a la vez oye pues ahora hay caído yo pensaba en mail digo esto lo habrán visto no, no o sea es verdad flipando pero es imposible mañana me llega mañana me llega la copia y miré bueno en subtítulo en inglés y pues mira voy a voy a va a ser curioso ver tengo mucho interés en ver también que pilla alguien que no es de nuestra cultura ¿entiendes? porque es una película muy muy nuestra entonces tengo mucho interés a mí me encanta todo lo que también sea sociológico experimental del cine visto con otros ojos y quiero ver quiero ver quiero ver qué pasa pero es verdad ¿cómo subtitulas esto? bueno no creéis yo creo que pienso porque este es un rasgo de casi todo el cine de Berlanga y me parece que esos esos diálogos que se pisan esas conversaciones difíciles de seguir ese hablar constante para mí tiene una tiene una explicación y es que uno de los grandes temas de la película es la incomunicación es la dificultad sobre todo en este caso del personaje de Kasen de Plácido para hacerse entender ¿no? para pedir aquello que quiere y y que le cuesta pues pues toda una noche ¿no? toda una noche porque es casi imposible literalmente que pueda colar él una frase ¿no? una pregunta porque es conversaciones casi todas pues fútiles y y y sin sin un peso grande para hacer avanzar la trama ¿no? y creo que en ese esa especie de ruido de fondo de bla 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 está uno de los grandes temas ¿no? que es este de la incomunicación nos ha recordado nos ha recordado muchísimo esta película lo que pasa bueno no sé si vosotros ibais a pasar las navidades en el pueblo de vuestros abuelos si erais de fuera en mi caso sí que era así y a mí me ha recordado muchísimo lo que pasa en casa en casa de mis abuelos cuando íbamos allí a verlos a pasar la navidad era exactamente lo mismo o hablábamos todos a la vez o no hablaba nadie en el momento que alguien empezaba a hablar salían otras dos o tres conversaciones a la vez y al final nadie se entendía nadie se enteraba de nada pero estábamos todos hablando a la vez y entonces ya te lo pasabas bien y es un poco la navidad de bueno de 60 años atrás ¿no? porque no tenemos esa edad pero esto es lo que decía yo al principio cuando hablaba del costumbrismo es que esto es muy nuestro cuando estamos hablando que es en español el nuestro costumbre es nuestra manera de ser cuando estás viendo las películas de Fellini todos en la mesa toda la familia toda la que tienen montado en las películas de Fellini siempre nos llama la atención imagínate a los ingleses aquí ellos no entienden porque no entienden la cultura de la comida en la mesa es otro rollo para ellos pero para nosotros aún nos sorprende y es algo más común porque nosotros igual o sea nosotros la comida de Navidad se nos junta con la cena de Navidad estamos o sea y que estamos discutiendo hablando estamos ahí y cuanto más gente pues más ruido los extranjeros nos reprochan mucho hablar rápido hablar fuerte y ahí unos encima de otros para ellos parece que nos estamos peleando pero es que es nuestra manera de entender la vida es que es claro por eso es nuestro cine otra teoría que apuntaba y no sé creo que la decía creo que la apuntaba Berlanga no no porque es verdad él es Cuco no no él no él deja que los demás interpreten es decir uno de los temas es la lo decía en el titular es esta sociedad y apariencia tanta hipocresía hay que contar un poco el argumento de hecho el título de la película que era un tema que quería era un dato que quería dar el título de la película recordar que esta es una película en la época franquista y que fue censurada el título fue censurado porque le querían llamar pues como una campaña que iban a hacer una congregación de la medalla milagrosa con el beneplácito del franquismo que era eso ponga un pobre en su mesa era decir la noche de navidad tú tenías a un pobre te dejaban a un pobrecico para que cenara contigo para que tú tan beato y tú tan buena persona pues hicieras un acto de buena fe y de caridad el título pues dijeron no, no, no por eso se acabó llamando plácido pero ese era el título de la película basada en ese en ese hecho histórico de nuestra España franquista es decir o sea era algo que para empezar era como idea de decir pero esto esto sucedía decías cómo puede ser y todo esto me llevaba a decir a que vale el tema de la hipocresía era precisamente el de bueno tienes que todo el rato aparentar aparentar y todo el rato están hablando y hablando y hablando para justificarse para decir que bueno soy para ese era también uno de los motivos por el cual no había más que texto 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 o sea realmente va ligado es algo que yo sí que sí que le encuentro sentido más allá de que sea muy nuestro y tal pero esa razón que toca con la temática del tema de la apariencia y vamos a rellenar los vacíos con mucho ruido pero pocas nueces como se suele decir me parece un gran acierto sobre el tema de ponga un pobre en su mesa que parece algo como de otra época en el fondo al final hay una realidad que sigue siendo muy muy vigente porque ahora no ponemos al pobre en la mesa pero hoy se hace el gran recapta hoy hay telemaratones benéficas y eso son cosas que no dudo yo que mucha gente participa con toda la buena voluntad del mundo pero que bueno un poco nos permite blanquear la conciencia con respecto a la pobreza y la pobreza el resto de días del año que no son la cena de nochebuena con el pobre o el día de la maratón o el día que llevas la bolsa al gran recapta pues pues ahí está y toda esa hipocresía y lo que es digamos la importancia de las apariencias todo eso lo hemos vivido lo hemos vivido hemos vivido las misas en el pueblo en las que se pasa lista y es importante estar porque si no hay 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 que dirán si no voy a misa todo eso aún lo hemos llegado a vivir por lo menos nosotros hemos nacido casi todos en los 70 entiendo yo eso lo he llegado a vivir entonces bueno esta película es un retrato de de un esperpento y de un costumbrismo disparatado es un poco la España del vuelva a usted mañana de Larra también que eso también sigue sigue totalmente vigente fue lo primero que pensé con el con el con el pobre Kasen y decía López Vázquez que hay una frase que me gusta mucho de López Vázquez que bueno que es la idea que ha dicho Ricardo al principio que decía que las películas de Berranga son no son esperpentos de la España de la época sino que son esperpentos de la España eterna y en ese sentido yo creo que hay muchos aspectos de esta película que que se mantiene sabes que lo que dices de las apariencias no ha cambiado lo que ha cambiado es que el objetivo formal de la apariencia que es lo que estás tratando de aparentar y lo que no hay ya por suerte son estas escalas sociales donde el jefe del banco yo tengo que aparentar frente al jefe del banco y tú que eres el notario tienes que tienes como los que tienes por debajo por arriba sobre los que tienes que aparentar o no pero el acto de aparentar no sé si es internacional pero desde luego en España yo diría que no ha cambiado ha cambiado muy poco y no funcionando mucho con las apariencias bueno en las redes sociales tenemos el ejemplo de lo que llamamos ahora vulgar bueno vulgarmente lo que llamamos postureo el postureo no deja de ser una apariencia de que yo tengo esto lo disfruto y te enseño de mira que bonito Rolex tengo o mira que vacaciones tengo en Tirol o mira que tal entiendes y lo comparto contigo no porque soy muy feliz porque quiero aparentar que tengo más que a lo mejor pues eso que tengo más que los demás pero eso ya sería algo internacional eso ya no es patrio no pero nosotros es verdad que venimos de lo que veníamos veníamos de una guerra civil y estábamos en una dictadura y ese es nuestro background y nosotros o sea viejunos de aquí y que no lo sé igual me repito otra vez soy el que menos sé de tu vida personal como dije en el vídeo anterior nosotros hemos nacido que a veces lo piensas eh profesor es que hemos nacido bajo el franquismo tres añitos pero éramos un P3 y todavía estábamos ahí no se nos permitía jugar con ciertos juguetes yo pensaba yo creo que si el tema de la película fuera que hipócrita es España que hipócrita era la España de la época y ya está en realidad sería un poco ingenua sin embargo no lo es y no lo es y aquí creo que es donde está la la porque nos estaría diciendo algo que ya sabíamos y que ya sabían incluso entonces a lo mejor entonces no claro Chavi lo que te voy a decir es que vete al 61 no te quedes ahora pero eran 20 años ya de fascismo en el 61 quiero decir que la gente ya sabía un poquito lo que pero es verdad que era debía ser debía tener mucho más significado en ese sentido entonces que ahora pero ahora sigue siendo muy potente y creo que lo es en este caso es una película perfecta para demostrar cómo el cómo contar las cosas tiene tanta importancia no el qué y Pou ha hablado del esperpento yo no sé si lo decía en un sentido más en ese sentido figurado en que utilizamos todos la palabra esperpento o en el sentido literal vaya inclanesco que creo que que tiene muchísimo que ver con con el estilo de Berlanga Berlanga lo que hace es crear ese ese o llevar al cine lo que Valle Inclan había había hecho con la literatura y lo hace a través de ese esperpento o sea de la deformación de la realidad porque en realidad lo que vemos en esta película es una deformación es casi caricaturesco es algo deformado adrede para contar una realidad y para que y para verse uno uno mismo en ese espejo de deformación y creo que ese es el gran acierto de la película juntamente con ese estilo de rodaje para mí el plano secuencia no tiene un valor en sí mismo no es sinónimo de buen cine hay planos secuencias que tienen sentido y planos secuencias no tienen ningún sentido y en este caso lo que permite es precisamente dar esa idea de realismo de continuidad de evitar los cortes que a veces son y esas conversaciones que hablaba aquí que antes de gente andando y tres conversaciones una en primer plano otra después y otra al fondo eso lo permite el plano secuencia y la minuciosidad de la dirección que es milagroso pero el cómo en esta película me parece que es fundamental porque el mensaje al final es qué hipócrita era la España franquista si nos quedamos dicho así bueno ya vale que has venido a decirnos esto sin embargo la potencia de la película es brutal 60 años después una cosa muy corta al hilo de lo que acabas de decir es que no es solo el plano secuencia es que hasta cuando corta hay una fluidez hay una secuencia en la que la vecina va a llamar al dentista y si os fijáis la cámara está detrás de ella luego la cámara o sea hay un montaje en tres planos en el que tú viajas a través de la conversación lo que hila todo es que la conversación no para es increíble técnicamente como no para en ningún momento ni siquiera cuando corta si que tienes toda la razón yo estaba pensando en lo mismo y además venía de un plano secuencia bastante largo y de repente se asoma a la ventana le pega un grito a la de abajo oye que suba tu marido que tenemos uno que se nos muere y como se baja a la casa de abajo y comienza otra historia es genial está muy bien muy bueno es una maravilla esta película es una maravilla una obra maestra lo hemos dicho ya no lo hemos dicho por cierto que hablamos últimamente de los principios de las películas y Berlanga creo que tenía mucha confianza en los títulos de crédito de las películas porque en estos títulos si decíamos últimamente las primeras escenas los cinco primeros minutos tienen que contar la historia Berlanga la ha contado antes de empezar los títulos de crédito está contada toda la historia el pobre que pone la mano que está contento porque le invitan se sienta en la mesa le dan no sé qué y cuando ya está contado tal se lo quitan esos son los títulos de crédito y ahí está contada toda la historia es algo que me llamó la atención ¿alguien sabe sobre los créditos? o sea ¿lo hace Saúl Babau? no bueno lo que he visto yo de Berlanga siempre ha cuidado mucho los créditos a veces con animación no sé si no recuerdo en el Verdugo no sé si son créditos de no sé si es Mingote o un dibujante parecido o sí, sí lo cuidaba mucho y en esos créditos en esto que ha explicado Lothar está la la otra idea que hay en mi titular de del fatalismo es perpéntico ¿no? porque otra de las características del cine que he visto yo de Berlanga es el fatalismo no en el sentido del fatalismo de Kitano sino en el fatalismo de que sabes que todo le va a salir mal a los protagonistas en este caso es curioso porque porque yo apostaba mi dinero a que Kasen no iba a poder pagar la letra al final de la película porque bueno pues porque el alcalde el alcalde del pueblo de bienvenido Mr. Marshall ve como le pasan de largo a los americanos sin dejarles ningún tipo de beneficios y con una deuda ahí que no puede pagar el personaje del verdugo se quiere ir a Alemania pero acaba casándose de penalti y acaba heredando el oficio del suegro que no quería por nada del mundo para ser el nuevo verdugo el empresario catalán de la escopeta nacional que intenta con un loco hacer contactos para vender sus porteos electrónicos al final acaba la velada y tampoco sabe si algo lo ha conseguido y en este caso Kasen consigue pagar la deuda o sigue la letra pero bueno hay una frase que lo dice todo que cuando ya cuando la paga que dice Kasen y el mes que bueno ahora se le ha pagado pero el mes que viene otra vez la misma comedia es buenísimo a ver es que es que es que toda esta historia que ha pasado para recaudar el dinero primero luego lo recarga no sé qué por una o por otra razón el mes siguiente le va a volver a pasar y probablemente hasta que pague la última letra o hasta que pierda el carro porque no lo puede pagar entonces eso ese fatalismo está en muchas películas de verdad que él mismo decía que a sus protagonistas no le salía nada bien y me parece la otra característica digamos esencial de su cine hay una cosa en el cine de Berlanga que no sé si qué opináis a lo mejor soy yo solo hay cosas que parece que te están diciendo a ti en el futuro hay una autoconciencia por ejemplo de pobreza porque en esta película y en otras todo el mundo es pobre si lo piensas todo el mundo es pobre hay mensajes hasta los ricos son pobres deja que me explique un momento cuando llegan las artistas de Madrid Quintanilla les dice podéis ir a descansar al hotel y bañaros con agua caliente o sea en algún momento alguien habla del tabaco y dice es emboquillado que es algo que ocurre también en el cine de Forqué un poco este tabaco no lleva estacas hay como una autoconciencia de pobreza porque yo entiendo que en aquella época todo el mundo no eres pobre ni rico estás donde estás y Kasen no es pobre a pesar de que vive al límite de la indigencia no, pero hay otra escala debajo hay otro escala tiene la moto y puede trabajar y hacer apaños pero claro pasan el día en los urinarios públicos Quique no, no, no pero tiene su casa van a la casa claro van a la casa porque hay algún no sé por qué he leído que viven en urinarios no, no eso está mal el urinario es donde trabaja la mujer sí, sí pero está allí está con el niño está con el hermano no sé qué pasan allí viven más en el urinario pero están rotando el desastre de hecho están todos ahí está el padre está claro que los pobres que estos son totalmente pobres que son los que invitan a los del asilo y los que invitan y los que se ven en la estación en ese plano ahí de neorrealista ahí en la estación calentándose con una hoguera ahí al lado de las vías claro que están todos esos hombre y las de casa en la estación roban pavo de la bandeja en cuanto descubre la bandeja empiezan a comérselo todo hasta el punto de que cuando llega el carromato ya no hay comida se lo han ido comiendo por el camino los ricos sí, sí la subasta la señora esta magnífica que ahora no sé la actriz no sé quién es esta actriz que hace este papel de señora burguesa tan bien hecho que luego acaban todos en casa del dentista está obviamente ya se ve por la casa que son gente pero tampoco son pobres bajo estándares probablemente europeos de aquella época y desde luego de los actuales son pobres es una España pobre está claro claro y te lo están diciendo hay una imagen muy buena que es cuando la reina del baile va a llamar por teléfono desde la casa del tipo donde tiene el muerto que el dueño de la casa va y le da un manotazo para que suelte el teléfono porque coño llamar cuesta dinero hay pobreza en todas partes y te lo están comunicando hacia el futuro casi están diciendo gente que no debía considerarse a sí misma pobre en aquel momento parece que lo sabe hay una sensación de eso de limitaciones de pobreza que me da mucho la atención en el cine general de este hombre bueno pero es que no deja de reflejar la realidad del momento veníamos de la posguerra y la posguerra se alargó durante muchísimo tiempo pero yo no veo al cine de ahora no veo al cine de ahora contando lo que está pasando ahora porque eso no, no, no no me refiero a eso me refiero a que tu realidad tú no tienes esa mirada distante de la realidad porque la estás viviendo y nosotros somos esa generación de la abundancia que no lo hemos conocido pero solo lo hemos medio olido por las historias que nos han contado nuestros padres y nuestros abuelos o sea Berlanga sí que era un director que habrá sabido lo que es pasar hambre ninguno de los que estamos aquí sabemos lo que es pasar hambre pasar hambre no quiere decir que estés tú en la indigencia mi propia madre me decía que sus navidades eran el regalo de navidad era una onza de chocolate o sea y estamos hablando de una generación la carestía no estoy hablando de la carestía me estoy refiriendo a que cuando tú estás viviendo eso es muy difícil ser consciente de que lo estás viviendo no tienes distancia esa es tu realidad lo que digo es que ese hombre tenía una distancia maravillosa que no sé dónde les venía de su genialidad para contarte eso esa distancia es la ironía yo creo que lo que le permite lo que le permite dar esa sensación de distancia con la realidad es la esa idea de lo grotesco es el humor negro es una película de humor negro y antes decía Paulo lo de la fatalidad claro la fatalidad en Berlang empieza con Azcona porque antes hostia Calabuch es el maravilloso pero fíjate por ejemplo que tú antes decías con acierto yo creo que por ejemplo de la obra anterior que yo creo que solo he visto solo he visto Bienvenido Mr. Marshall me acordaba estos días que una vez en el Cine Club de Físicas la única vez que hemos suspendido la proyección porque no vino nadie fue un día que programamos los jueves Milagro justamente y no vino nadie y no la pasamos pero por ejemplo en Bienvenido Mr. Marshall que ya hay muchas cosas que después están aquí por ejemplo como la burocracia la administración el querer aparentar siendo un miserable todo eso está en Bienvenido Mr. Marshall y ahí también hay un cierto fatalismo en ese sentido de bueno eso que sois es un polo de miserables que todos queréis que si un tractor o una máquina de coser un traje no se que porque vienen los americanos y al final pasan de largo y no solo no tienen un tractor o una máquina de coser sino que para pagar todo el sarao que han hecho para aparentar tienen que dar lo poco que les queda entonces para mi eso es totalmente bueno es lo mismo hay dos diferencias grandes una es que en Bienvenido Mr. Marshall los personajes son conscientes de lo que ha pasado y cuando pasan de largo saben cuál es el problema y saben en qué puesto están sin embargo en Plácido no son conscientes no son conscientes del desastre absoluto y después en Bienvenido Mr. Marshall te enamoras de todos son entrañables todos los personajes porque hay algo cándido en Bienvenido Mr. Marshall en Plácido no se salva ni Dios ni Dios no se salva antes decíais antes decíais decías postia me extraña ese final y tanto que es que es que es raro ese final porque pero es muy cabrón ese final muy cabrón muy cabrón porque en toda la escala en toda la escala de bueno pues en esas clases sociales de pobres a lo mejor pero clases sociales desde el notario ¿no? seguramente de los que aparecen es el más rico desde el notario hasta el personaje de Julia Cava Alba no me acuerdo como se llama la bueno la pobre que se casa con el la esposa que vive en concubinato todos todos muestran si es el más alto y el más bajo todos muestran una una especie de carácter miserable porque es algo ya estructural es algo que está en el país y que está en la piel del país ¿no? y el propio Kasen pues cuando tiene que llevar al muerto le da igual el pobre muerto yo quiero mi letra ¿no? ¿por qué? porque es que no no tiene otra no tiene otra pero su miseria ya la lleva dentro ¿no? y esa pelea tan repugnante del final con el hermano con Kasen también saliendo también también es tremenda ¿no? es un final súper amargo y el villancico del final ¿no? él dice algo así como ya no en España ya no hay caridad ni nunca la ha habido ni nunca la habrá sí no dicen España en realidad dicen esta tierra no sé si se refiere a esta tierra de España o a este planeta ¿no? que también podría ser pero vaya sí sí es antes que decía Carlitos decía hostia me he reído bueno me he reído hostia te ríes y no te ríes y cuando te ríes dices ay hostia perdón bueno te ríes como cuando te ríes con el verdugo ¿no? que ponga la mano aquí en la bombilla no la quiere poner que son ni una frase ni una frase en toda la película bondadosa ni una ni una ni una pero es un humor en ese negro muy nuestro con esa deformación de la realidad por eso no está en ninguna lista de películas de navidad ¿no? igual porque aquí uy sí qué malo qué malo es el señor Scrooge pero claro vete a vete a plaza es verdad yo me pregunto ¿por qué no está en ninguna lista Spanish pues porque será un Spanish top 10 de películas de navidad porque igual es demasiado hardcore para 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 la navidad ¿no? nadie quiere yo creo que en esta película todos los personajes demuestran este espíritu esta manera de ser nacional como ninguna porque todos queremos ser más o menos buenos pero siempre tenemos como una parte mala de aprovecharnos del otro cuando sabemos que nos podemos aprovechar bien y esto se ve clarísimamente con Plácido cuando cuando se aprovecha de su hermano Cojo en todo momento y en todo momento le está humillando a lo largo de toda la película porque está como en el último escalafón de todos los personajes que participan en todo momento y Plácido que parece ser evidentemente es uno de los más humillados porque le ningunean constantemente con su puñetera letra que no hay manera de que acabe es que es buenísimo José Luis López Vázquez como no le deja acabar nunca ni una frase con la letra es que es que la película tiene un guión es que es un porcento y hay como una escala de pisotearse los unos a los otros que se ve muy clara no está en ninguna lista navideña porque aquí la navidad solo sirve como excusa mezquina para hacer cosas en navidad no te van a embargar el carrito siempre que sale el concepto de la navidad es para algo malo es para que uno engañe a otro para lo de lucir es que si si no apuesto en la subasta el director me está mirando 4.000 pesetas pero es como nos la lleva siempre que aparece el concepto de caridad o de tal es como medio para algo y siempre es malo no es una película navideña al uso en ese sentido bueno pero eso no lo veis tremendamente gracioso por su manera gracioso como dice Lota gracioso yo creo que es de esas comedias que son super cabronas porque te vas a reír y que te vas a sentir muy mal riéndote yo creo yo reírme 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 pero yo no importante ha sido con el fíjate con el pobre moribundo cuando le dicen quiere usted tomar por esposa y dice ahí sí que ahí sí la verdad no me he querido aguantar porque es es un contumato es excepcional es mi escena de hecho ya le he avanzado pero ya me la has quitado oh se la has quitado a Carlitos le has quitado yo la cambio Carlitos es el Grinch Lothar es el Grinch de la Navidad pero eso es uno de los pocos gags de la película que no tiene una carga crítica o simplemente yo yo ahí veo simplemente a un tío que dice no 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 esta mujer no la quiero yo para siempre imagínate su para siempre lo que puede ser pero pero así ahí me parece que es genial es un momento genial pero es muy amarga muy amarga y hasta los niños yo no sé por qué todos los niños están de collejas se llevan un capón boom boom que están hablando y ya va la cosa y ves como pam y el niño está saliendo fuera ya de plano y pam y le meten no se salva nadie nadie bueno es la realidad de aquel tiempo es que lo encuentro tan yo creo que no yo creo que hay una deformación de la realidad porque evidentemente no todo el mundo puede ser tan cabrón yo lo creo lo que creo que hay es una deformación para describir lo que era esa España hablar de España para hablar de España y a lo mejor no solo de España de esa Europa post fascista pero pero os parece que sean tan cabrones porque yo no los veo o sea veo la vida no son cabrones cabrones a ver sí obviamente pero están como más que cabrones no están haciendo el mal per se están cada uno mirando lo suyo a cada uno le importa su parcelita sí pero bueno claro hay un momento que por ejemplo López Vázquez te engaña directamente a Plácido le hace creer que llama a no sé qué que eso es totalmente gratuito o sea le engaña a saco mentira piadosa porque tenía que hacer otras cosas en ese momento no puede perder tiempo con tonterías pues luego se ha quedado sin subirse al carrico ahí se queda tirado en la calle ya está el otro pues motocicleta ¿cómo se llama? el motocarro el motocarro piadoso boom ahí te quedas ya está el motocarro creo que es importantísimo también en la película y hay tres planos tres momentos que son tres puntos y seguido tres puntuaciones de la película en que se vea el motocarro que se aleja de la cámara y es un ejemplo de estilo pero que cuenta mucho porque aguanta ahí el plano que en principio cualquier otra película hubiera cortado bueno el coche se va y aguanta el plano hasta que dobla la esquina se va desaparece se ve la sombra en la fachada la estrella sí exactamente es un plano terrible ese también ver la sombra de la estrella de navidad es expresionismo y como aguanta y lo hace tres veces eso ver como el motocarro se va y aguanta y el plano en el verdugo también hay un plano igual cuando sale si lo habéis visto cuando sale de la cárcel el camión y aguanta ahí un minuto el tío hasta que sale abre la puerta sale el coche cierran la puerta aguanta ahí son planos también que le dan aire a la película porque son planos en los que tienes de todo ese caos que te plantea y de repente por cierto la ciudad es Manresa no lo sabía Manresa y el frío que es un tema que quiero que a ver si puedo decir algo o sea yo he pasado frío viendo esta película es que en Manresa hace mucho frío es un congelador no lo hemos dicho es una película que se ha rodado en exteriores y cuando se rodaba en interiores como era la casa de los burgueses era una casa real también era la casa aparte de uno de los de barcelanes de dirección o del equipo técnico pero se supone que era una ciudad un pueblo castellano castellano sí sí y yo cuando veía el frío ese es que me lo creía claro es que hay un momento que se ve el vaho salir de de qué temperatura estamos hablando o Manresa en invierno en diciembre 25 de diciembre puede estar tranquilamente con máximas de 8 o 9 grados y con mínimas de 0 o si hay niebla pues estar a 4 de máxima y a 0 de mínima y hace 40 hace 40 y hace 40 años pues seguramente más 60 60 años pues seguramente más porque bueno la tendencia es un poco pero sí sí es un sitio muy frío Manresa ¿cuántas veces? nunca he estado pero bueno lo sé bien porque es que lo dicen en la película un montón de veces que frío hace niño cierra la puerta que frío hace que es tremendo bueno y además es que claro es que el frío es sinónimo de navidad sí pero también de pobreza es un sinónimo y una cosa es el frío y otra es pasar frío y en esta película pasan frío pasan frío claro es que tú imagínate en unos urinarios públicos en Manresa el frío que debe hacer no no la estación de tren o que en las estaciones de tren que nunca están cubiertas porque están claro no no estás entre edificios claro no no estás y que cuántas veces dicen bueno le dicen a ¿cómo se llama la protagonista? pues a Quintanilla dame el abrigo dame el abrigo que tal y ves a las monjas a todo el mundo que está ahí y los hay los mendigos que se nos van a quedar que están pasando frío es que es tremendo la estación de tren ya empieza el frío ahí me hacía pensar es lo verdad que se pasa toda la película estornudando que es genial y a partir de media película con la mascarilla esa que le ponen en la cara que parecía Pou cuando en los primeros días del confinamiento pero se la pone el gran Gonzalo Gonzalo Bódalo Gonzalo ¿cómo era el actor? Gonzalo José Bódalo José Bódalo José Bódalo cuando lo vi ¿es Agustín González? no lo sé no lo sé el que pone la máscara es José Bódalo el que sale en la escopeta nacional siendo de ah no tú dices Agustín González entonces Agustín González Agustín González sí sí Agustín González me ha hecho pensar Kike antes cuando ha dicho lo de que hostia no son tan malos tan mala gente hay una escena terrible también en que se ve como hasta qué punto la miseria o lo miserable está dentro de cada uno ya es interiorizado que es una frase terrible que dice López Vázquez que le dice uno de los una de las actrices está comiendo con un pobre pero si es que ya he acabado y dice bueno da igual pues no puede ser ofrézcale los huesos es terrible terrible y realmente y haces ah hostia porque eso es al principio hay un fotocarro que les ponen la comida y ya se la han acabado los otros porque ya vienen con hambre hay otra hay otra buenísima Lótar que es cuando cuando ponen cuando llevan al moribundo a la habitación y la dueña dice ponle la colonia esa de los mosquitos y va la chacha con el DRT ahí con el sufratador ese ponle la colonia a los mosquitos o sea es terrible porque en ningún momento en la película nadie pone en duda lo de la campaña nadie alza la voz para decir hostia como estamos haciendo esto o como es la gente o como ni siquiera casen y esa frase del personaje de López Vázquez yo creo que es verdad que la dice no con mala intención es que la mala intención la maldad ya está ya está dentro claro ya está dentro del país ¿no? es terrible ese encuentro por eso Lótar la escena esta que has comentado como favorita que estoy totalmente de acuerdo o sea todo el mundo está de acuerdo en que se tienen que casar nadie pone en duda claro cómo pueden vivir en pecado juntos se tienen que casar y todos todos absolutamente todos están ahí de acuerdo hasta la señora que se tiene que casar está de acuerdo con que se tiene que casar y el único todos menos 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 ¿cómo se llama? el interfecto no, no el único que en ese sentido hay un personaje que lo vive con naturalidad lo del concubinato que es Luis Ciges ¿no? que por cierto está doblado y eso es una cosa que me ha fallado un poco en la película el doblaje sobre todo con Kasen y que creo que Kasen se dobla a sí mismo pero no sé había algo ahí que me y Luis Ciges escucharlo con otra voz como que me como me chocaba ¿no? pero cuando ¿eh? ¿no es la voz de Ciges? yo diría que no o claro yo estoy acostumbrado igual yo pensaba al joven que no le reconozco la voz puede ser puede ser eso pero a mí me pareció que no era su voz en todo caso el efecto era como si no fuera su y me desconcertaba ¿no? pero él sí que lo veía con naturalidad ¿no? bueno o sea bastante somos tan pobres que bastante tenemos como para encima preocuparnos ahora por vuestras convenciones burguesas que es otra de las cosas que más lejos nosotros también hemos vivido ver como hacen casarse a alguien no porque se vaya a morir sino porque van a parir o sea todos lo hemos visto todos pero fíjate que cabrón que es que al final también se carga Ciges porque Ciges en lugar de acompañar al muerto que es su amigo sí no que yo no he acabado de cenar me quedo que todavía comida en la mesa no es que da igual claro ya está muerto pero hay que cosas marcianas porque cuando están en la casa del odontólogo que dice sus hermanas no se dan diciendo no las he puesto a dieta las tengo completamente a dieta una dieta rigurosa nos ha recordado bueno ahora cambiando un poco el tema nos ha recordado mucho a Mortadelo y Filemón esta película se ha dejado mucho pozo posterior bueno es que claro es que Mortadelo y Filemón también es el esperpento llevado al cuello es la misma línea y el ritmo frenético de un gat detrás de otro sin parar y digo es verdad podía ser un teo Mortadelo bueno y los primeros no sé si los habéis leído pero los primeros Mortadelo y Filemón están retratados también están hechos en esa España también sí, sí claro sí, sí por eso sí, sí el hambre y todos los dibujantes de la época o sea el personaje de esta película es Carpanta realmente piensas en él los títulos de crédito el pollo con el que sueña el pobre que estáis sentados en la mesa el pollo de Carpanta que nunca se comía era otro personaje de fatalismo berlanguiano era el típico que nunca conseguía comer el pobre es que es tremendo es tremendo no podía soñar qué orgullosos tenemos que estar de estar donde hemos llegado como sociedad pese a todo viviendo de donde venimos no hace mucho la verdad y me alegro que haya hecho esa pequeña introducción sobre la Navidad Xavi porque es verdad esa especie no sé si de moda o tal pero de gente que parece que le molesta en la Navidad con la tontería del consumismo o con la tontería de que ¿por qué no eres creyente? cuando la Navidad es ya solo por el hecho de hacer feliz a la gente más a la gente más pequeña no hace falta ser padre ya es una buena excusa para celebrarla o para recordar y hacer reflexión de cómo ha ido el año me ha gustado que el profesor hablara de que la Navidad no tiene por qué ser bueno puede ser como tú quieras que sea pero no tienes por qué estar en ese plan de trágico media menos hazlo a lo Berlanga y nos reiremos un rato hazlo como él porque más motivos que tenían esa generación para ser pesimistas y toco un poco con el tema este del pesimismo este tan real de esa España porque es verdad que Berlanga era bebía del neorrealismo y él se autocriticaba de la generación suya de no haber hecho una transición de ese cine que venía del cine histórico del cine fascista al neorrealismo a ese a ese cine que luego hicieron tan tan diferente que que no le dio continuidad a ese público que perdieron ¿no? y él con la perspectiva él decía que no que no que no lo habían no habían hecho bien esa transición porque muchos críticos han comprado esta película Plácido con el ladrón de bicicletas no sé si a vosotros os ha recordado viendo Plácido el neorrealismo el neorrealismo italiano que aquí trajimos con Humberto D que de hecho me dices que Humberto D por la época por ese blanco y negro que tanto le gusta a Berlanga por los temas la verdad es que tiene pues muchas muchas actitudes de hecho el verdugo si no me equivoco además de Conazcona también también hay participación en el guión del guionista italiano que había participado en un no sé si de Humberto D o en algunas películas neoliberalistas y de hecho la fotografía también del verdugo es muy tiene un blanco y negro muy también es un operador italiano muy muy del cine italiano el verdugo el verdugo sí que claramente además Plácido también por ese salir al exterior tan del neorrealismo lo que pasa que en Plácido ya ya hay claramente esa idea de más más de Antonioni y más de 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 Fellini más de ya de cine moderno de cine moderno claramente lo que pasa que nos cuesta mucho entender a Berlang a veces o ha costado tradicionalmente entenderlo como cine moderno por por esa cosa de retratar la España cascosa ese rollo costumbrista esa cosa que López Vázquez que te hace pensar en moderno esto pero si es la familia y uno más y sin embargo no tiene nada que ver hay una hay una es una hostia es una hostia tremenda esta película bueno ese ese puñetazo de hacerte reír y decir ahora párate y piensa de lo que te estás riendo y eso como espectador se agradece quizás es la diferencia con el neorrealismo italiano este sentido del humor que es un poco particular este humor negro de las tripas es es un poco particular es un poco de presa inete también porque es muy hábil es muy hábil con con esto creo que debajo de esa especie de simplicidad de es que ahí hay un guión de hierro hay una habilidad tanto en el guión como después en el donde colocar la cámara y como unir una escena con otra es tremendo yo creo que es un es algo muy muy serio esto es algo muy serio donde poner la cámara me 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 parecía a mí que era como bueno cine en tres dimensiones que esto también es una cosa que viendo últimamente muchas pelis de de von sterberg lo hacía mucho hacía películas en 3D él utilizaba mucho el recurso de de poner elementos físicos en primer plano de la escena y los personajes más al fondo y eso le servía para dar mucho volumen y aquí este lo hace pues al saco como decía antes con con poner un personaje gritando llamando a la chacha en primer plano con dos que están a fondo de la mesa con otro que está no sé qué es como cine en en tres dimensiones con una profundidad de campo en plan del Camp Nou y y tiramillas algo es una sacada de chorra que es cuando está grabando el cortejo que está entrando en la ciudad que se cruza que lo sincroniza con el entierro y con la banda que se tiene que parar y hay una pues lo que hablábamos una sinfonía ¿no? estás orquestando a gente que está como a 500 metros en coche por un camino sinuoso los primeros se chocan y luego llega el motocarro con quintanilla para decirles alegría alegría ¿no? afinación también pero alegría pero luego hay otra inmediatamente después cuando paran el motocarro que hay un plano medio a casa hablando con su hijo para que haga no sé qué con la letra vete al banco a hablar con tu tío no sé qué gira la cámara y hay como 400 extras que son los que están esperando que venga el cortejo con los o sea tiene todo eso y dice bueno te voy a enseñar esto primero y ahora vas a ver dónde estoy es impresionante impresionante cada plan parece raro decirlo pero hay algo muy de Kafka en esta película que es la sensación esa de de la burocracia que te ahoga que te pierdes en ese mundo de incomunicación casi como como estar dentro de un sueño de esa imposibilidad de llegar a pedir lo que quieres lo que necesitas de no avanzar de no avanzar y es muy kafkiano muy kafkiano en el sentido figurado pero en el sentido también de novela de Kafka del proceso y es curioso que esté ahí bueno es que claro yo me imagino que si eso también está en otras películas el tema todo el tema de la administración franquista en aquel caso y de la burocracia franquista y de las influencias y de las y de los tejemanejes que tenía que haber allí que bueno claro pensaba yo que el tema de la burocracia en el fondo pues eso todas las cosas que es que es como la España aterra que hace cuatro días hemos tenido todo el follón de los autónomos del cobro de los autónomos o sea historias de eso es algo que no tiene solución podríamos llegar bueno no sé si la tiene o no pero pero ahí están ¿cómo resuelve cómo juega para hacer los planos secuencia y dar ese realismo a las escenas cómo juega con las puertas de las casas como de repente mueve un poquito la cámara y por una ventana se ve otra habitación como hay un momento no sé si es en casa del notario donde es donde alguien abre una puerta doble y la abre como una entrada al paraíso o a un cine los pasantes del notario se abre otra realidad en la casa donde se está sin necesidad de cortes y eso es también dificilísimo me parece dificilísimo además en en una casa lo ha dicho Ricardo antes que no era un plató que era una casa por lo tanto entro en esta casa y a ver qué hay aquí a ver qué puertas sabes que hay sabes que hay una sabes Quique que estoy esperando una cosa tuya lo sabes ah la música música pues la música aquí la compuso Miguel Asins puede ser Miguel Asins Arbó que es una persona interesante porque era un compositor del ejército era un señor que estaba conectado con las bandas del ejército y compuso un montón de himnos y de pasacalles para el ejército y trabajó muchísimo con Berlanga trabajó en muchísimas películas en el verdugo y hacía estos bueno la película no tiene música la película la única música que hay es cuando hay música en pues porque hay una banda o está encendida la radio y siempre está ligeramente desafinada no sé si os ha dado esa impresión la banda municipal y tal cuando López Vázquez pide afinación es que es verdad que ahí está ligeramente alguien lo está haciendo lo está haciendo mal perdona Quique hay música hay la sintonía de los títulos de crédito que aparece en los momentos en que el motocarro se va eso es pero el leumotif yo lo he oído varias veces en la película va apareciendo aparece con el motocarro aparece al final después del villancico aparece cuando dejan a Quintanilla tirado aparece en esos momentos yo lo recuerdo que todo el rato me venía a la cabeza claro me estaba viniendo Nino Rota y me recordaba a otra no sé a qué otra melodía de otra película de Nino Rota no sé cuál era pero todo el rato me estaba viniendo o sea a Marcor o una de estas quizá era a Marcor pues este hombre componía estos él los llama Foxtrot que es un poco un sinsentido porque Foxtrot es más bien una forma de bailar es como el vals más que una forma de componer es el baile y luego se compone para ese tipo de música o sea estos Foxtrot pequeñitos que además tienen como su sello porque era un hombre que componía para bandas no para filarmónicas con cuerdas componía para vientos metal y madera y se da cuenta pues en estas composiciones en el verdugo también hay un contrabajo marcando los bajos y el resto es metales y maderas con este puntito yacístico como tratando de escapar de esa como que tenía esta era su manera de salir de este clasicismo porque este hombre estuvo componiendo himnos para los paracaidistas de Valencia para hasta el año 70 80 pero esto debía ser componer para el cine también había otro tipo que me gusta mucho que es Weizmann que es el que compone la música de Altracolos 3 era un argentino pero ese hombre sí que venía más del jazz y de otro tipo de música y este tipo siendo como muy imaginaos un compositor de la legión tenía estos ramalazos de salirse un poquito de su rollo como placeres culpables y hacer estas musiquitas tiene rocks que ahí no ves rock por ninguna parte lo que este hombre entendería por un rock de un tipo muy 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 clásico hacía estas piececitas de cuatro minutos para las películas de Berlanga con las que trabajó casi hasta el final o sea porque luego habéis hecho los títulos de crédito del principio es imposible no pensar en Monty Python cuando uno ve estos créditos los cartoncitos claro lo que después haría bueno me imagino que no es original tampoco pero después Monty Python lo llevaría hasta al extremo las animaciones con cartoncitos eso lo hace muy bien Pong por Navidad envía postales colares con cartoncitos con taipega estoy esperando mi postal para Navidad Pong tenía que haber llegado hoy hace años que no envío postales no sé de qué hablas pues a ver si esta Navidad dejas de ser un poquito evenisever scrunch y envías postalitas por lo menos a los que estamos muy lejos de bueno precisamente por lo que nos ha pasado este año a todos que nos ha mantenido a todos en la distancia sí sí ¿qué ibas a decir Carlitos? para eso me tendrás que enviar tu dirección cosa a la que te has negado en repetidas ocasiones pero bueno ya lo hablaremos off the record retorechitos buenos días Carlitos en abierto Ricardo así te pueden llegar muchas cosas ¿del qué Carlitos? que des tu dirección en abierto en abierto no sé si quería decir algo no no yo estoy muy contento que uno que no te hayas dormido dos que la hayas visto tres que te haya gustado con esta película es imposible dormirse en serio en serio es frenética esta película es una película en la que pasan cosas ¿no? como a ti te gusta demasiadas cosas y todo no es Richard Quine pero bueno Carlitos veremos tengo mucho interés cuando lleguemos cuando lleguemos a las notas hombre estaría bien que Carlitos comentara un poco como es su miniciclo Richard Quine como sigue como ya lo ha comentado en la intro pasa que habla de otros directores en un cineforum que no me le corresponde no hombre es normal que aparezcan y todos están vinculados yo he metrado a Corea a Kitano estamos recuperando siempre el hilo de donde venimos Vitorio de Sica Humberto D ya ya veréis ya os habéis perdido un gag un gag que yo creo que Azcona diría ¿cómo no lo hice yo antes? casi no hay ni que tocarlo no no es tremendo o sea yo me quito no tengo los de Navidad pero vamos no sé si en el programa de Navidad es es adecuado bien a ver si que lo es hombre bueno a ver es como Berlanga juega con ese humor negro o no oye ya 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 nos lo dirán lo puedes poner como una imagen subliminal ¿sabes? aquellas imágenes que duran medio segundo que vaya apareciendo a veces tengo la sensación que tú solo tú mismo tu personaje ya es subliminal en todo el canal en Carlitos o sea tú mismo no no eres real ¿entiendes? pero bueno tienes tus fans tienes tus fans somos personas primer fan mi propia madre con lo cual bueno es verdad hace tiempo que no tenemos feedback bueno yo voy poniendo cositas en el grupo de gente que dice cositas porque otros no sé si no pero pero no pero no estamos refiriendo a la crítico número uno nos puse un pequeño feedback en la última vez tu madre debe tener una opinión muy buena de esta película ahí queda dicho queréis decir algo más o queréis ir a las escenas o queréis o sea como una escena una chorra muy corta no dilo dilo que creo que tiene ver con lo de la autoconciencia el lenguaje que se usa a veces que entiendo que lo usa cierta clase esto de es un contumaz cuando dice que no se quiere casar es un contumaz o cuando descubren que no están están arrejuntados y van como diciendo solo unos a otros y cada uno dice una palabra una vez piden en concubinato o José Luis López Vázquez cuando pilla a su novia le dice eres una mujer liviana cuando le está cogiendo los pantalones liviana eres una mujer liviana este lenguaje esto se ha perdido ¿no? esto esta idea bueno a veces entre Pau y yo nos salen ramalazos sobre todo a Pau sí a mí me gusta mucho ¿sabéis que Berlanga quería que en todas sus películas apareciera la palabra austrohúngaro? qué bueno ¿no sabíais eso? no no pues en todas sus películas a partir de no sé cuál pero en todas aparece un personaje que dice austrohúngaro es que tiene algo esa palabra ¿verdad Kiki? yo también me viene a mí ese chiste me encanta recrea recrea el chiste que lo has puesto en Twitter es un chiste muy blanco además que es cuando está la actriz y el pobre hablando que le dice parece usted más joven de lo que dice no se crea estoy muy mal por dentro pero tenía que haberme visto usted en la guerra y le pregunta ella en la de África y dice no no en la austrohúngara estoy hablando hace 40 años me imagino que se refiere a la primera guerra mundial y ahí acaba ya acaba la conversación lo que hablamos también lo que dice Lothar de la incomunicación están hablando de personas que están absolutamente en extremos opuestos de todo de edad de dinero de vida de todo pero ves al cuco de Berlanga como tiene él su propio running gag austrohúngaro cada película ahí lo tengo que meter por cierto que no se esconde el tío y habla de Carmen Sevilla directamente y hostia no debió estar muy contenta Carmen Sevilla porque lo que se dice es cuando llegan los actores las actrices vienen los que vienen las grandes estrellas Carmen Sevilla ha dicho que no que ella si no es en un hotel en coche cama si no vienen en coche cama o cobrando no se esconde no se inventa ¿quieres decir que no es otra broma más que entre actores se permite? yo creo que aquí no hay bromitas yo creo que aquí cada cosa que dice es para pegar un ostión claro Carlito es costumbrismo como nosotros Quique a veces se enoja y dice bueno yo no vengo aquí a que se me apuñale por la espalda o que me obliguéis a salir de mi trinchera o sea pero él se olvida que somos lo que somos venimos de donde venimos claro y esta película ha sido un poquito recordatorio es decir plácidamente te voy a recordar Quique que aquí nos vamos a seguir dando unos con otros bueno la idea de plácido eso sabéis si está puesto a drede porque es la idea de plácido de placidez no 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 era el nombre del personaje porque hay dos personajes principales que llevan toda la acción que es Quintanilla y Plácido pero llamarle Plácido al protagonista es irónico habría que preguntarle a Azcona si tenía tal pero realmente no era el título de la película eso seguro porque el guión de Azcona era si no me refería más bien al nombre del protagonista que no descansa si le pones un nombre tan connotado con este con un significado tan claro es que hay una ironía porque si algo no es la película es plácida no hay placidez en ningún sitio pero la película es así y menos para él todo tiene su doble sentido todo bueno ¿vamos a las escenas o qué? uy ¿qué has quedado con alguien? ahora no vengamos con estas cosas pues es Navidad que hay que compartir y desearlo es Navidad para nuestros amigos a la una en casa a la una en casa la nueva Navidad la nueva Navidad la nueva plácida Navidad pues espero que tú la tengas porque el del gorrito de Navidad el Grinch de la Navidad te ha pisado no, no, no híla, híla hombre no va a decir la misma es broma le preguntaremos de todas maneras es que esta es como como lo más sublime pero es que toda la película me ha parecido una maravilla toda no hay nada que se pueda mejorar te voy a dar tiempo para que pienses y digas algo le pregunto al señor cuatro intros señor Max Rebo señor Pou cuatro intros es que a la cuarta has conseguido entrar yo no tengo una escena una escena es cuando cambian de localización una escena es cuando no cambian es decir cuando tú decías lo del piso eso sería una escena porque es lo que define porque es el mismo espacio pues yo me quedo con la escena del piso aunque realmente la escena del piso viene como en dos partes porque hay un un cambio de localización que se van al piso el dentista vale pero si queréis me quedo con la segunda parte de la escena del piso pero me quedo con toda la escena con toda la película del piso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno pues ya lo he dicho porque porque como conjuga ahí acciones en tres niveles de profundidad como sigue la cámara un personaje luego se va con otro como aparece uno como sale como hablan todos y se pisan en algo sí que se pisan pero no se pisan en lo fundamental como está todo perfectamente sincronizado me parece un milagro no de los jueves sino del día que le hiciera te piso un poco no 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 es muy difícil encontrar si queréis pongo un un micro un micro ejemplo que además creo que no está en la segunda parte de la escena sino en la primera que es cuando cuando está el pobre moribundo todavía en la silla que está el padre de la familia está en primer plano está el moribundo en segundo que lo están atendiendo ahí en la silla y en tercer plano hay una ventana por la que está la chacha llamando a la vecina para avisar al dentista y están todos todos el cabeza de familia está hablando con la madre y con la hija que están ahí con el pobre pobre está ahí moribundo y detrás está la vecina que está en otra película está llamando al vecino de abajo ese sería digamos un ejemplo de eso que digo pero en general toda esa parte del piso me parece ya la la sublimación absoluta del estilo de la película ¿no? Quique yo voy a elegir una pero me gustaría anotar una que estaría dentro de la de Pou que es hay un momento al final de su escena donde está el plano lleno de gente con niños y de repente se abren un poquito y pasa el cortejo fúnebre hay una sincronización brutal y una plasticidad en cómo pasan Kasen con su hermano con Quintanilla llevando al muerto me voy a quedar con lo que pasa justo después con cómo se suben como 10 personas al motocarro pero bueno cuántos caballos tienen ese motocarro y se van por la cuesta cuesta abajo el modo en el que suben al muerto que lo atan para que no se caigan que van con la viuda que van pues se han muerto porque está ahí la viuda esa escena me parece maravillosa y encaja con un poco lo que decía López uno de los momentos en los que es partir al motocarro que al final es el protagonista casi vale pues ahora yo voy a seguir con esa escena y cuando llegan a la casa de la vieja que ya comienza comienza mal con el el guardia civil encima de la azotea ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? no, no, no es casa de la vieja es eso un cuartel de la guardia civil no es la casa de la vieja viven debajo ¿no? no, no ¿sí? vive debajo yo pensaba que lo llevaban allí porque tenían que como que sacrificar la muerte vive debajo en una casucha pequeñísima con paredes que no sé si se ha fijado no lo entiendo una de los ladrillos pintados que está muy bien recreado como una casa de pobre y y la la meten allí dentro y y entonces claro la mujer está está muy mal está llorando y le dicen venga va tenemos que darle algo entonces como tienen la canasta la canasta de navidad se van a buscar cosas ¿no? y el niño creo que es el que sube con tres cosas y entonces progresivamente le van quitando cosas guardándose en el bolsillo todos el Alexandre se va metiendo ahí el sachichón en el bolsillo en ese momento también como un ventanuco y vuelven a aparecer todos los personajes llenando la pantalla todos llenando el plano diciéndole bueno dándole las condolencias venga así todo también muy hipócrita todo venga vámonos ya para casa vámonos corriendo le dan bueno las condolencias se marchan y la mujer comiéndose el turrón agradeciéndolo todo pero con la boca hablando de la actuación ¿te has fijado que José Luis López Vázquez le está llenando la boca a la vieja como de garrapiñadas o algo así sin mirarle a la cara y le está haciendo gestos a casa como de vámonos de aquí pero mientras le está metiendo comida en la boca a la señora y todo el mundo está actuando como si no pasara nada esa escena se remata con un plano terrible otra vez de López Vázquez primer plano que se gira y dices que fatalidad con lo bien que iba la campaña que haya tenido que pasar es que cada uno va a lo suyo es así toda la película de cada uno va a lo suyo esa frase la repiten constantemente López Vázquez las señoras burguesas en la casa todo el rato lo están repitiendo que fatalidad que fatalidad pues yo aunque he dicho antes la del tipo moribundo me quedo con el final con el último plano de la película el plano está la pantalla está dividida en tres partes la primera el primer plano en la parte inferior izquierda está el motocarro como protagonista absoluto en la parte de la derecha hay una especie de fábrica de la que sale humo una sensación de como de y en la parte de y en la mitad en la parte central de la pantalla vemos el personaje que el tipo ese que ha venido a reclamar la cesta que se aleja que es un personaje también triste porque en la noche de navidad a las 12 de la noche ha ido a buscar su historia también es tremenda y ese plano con ese villancico horrible es una canción de terror casi parece también enorme enorme si si aquí tus pensamientos a los Richard Linklater de querer seguir a los secundarios y terciarios no se acabaría nunca la película porque claro si vas a saber quieres saber sobre el de la cesta pregúntate sobre los otros mendigos las monjas el banquero que da los puritos tela yo me quedo con los personajes del retrato del banco que no le mira en la cara en ningún momento a Kassen el tío que está allí con los papelitos todo el rato o sea es ese me ha recordado esa porque eso lo hemos vivido es que prestigio daba y el hacer carrera en el banco que el padre de mi padre por ejemplo entró de botones y acabó pues como pues eso acabó pues llegando a ser no director de banco para tener una gran posición el banco te daba ese ese lustre esa categoría y ese poder que siguen teniendo que tenía es decir es algo que está aún que está que está aún muy muy vigente es verdad es una película tan coral que es difícil quedarse con algo me gustan mucho las escenas rodadas en los exteriores me gusta me gusta me gusta mucho ahí hay otro acto de miseria que les está dando los puros y les deja claros que son suyos para justificar que no han llegado todavía la cesta como se llama esto del paquete la cesta de empresa el aguinaldo no solo con los pobres todos son actos de caridad el notario también les dice a los dos trabajadores les dice váyanse que esta noche tal primero antes por supuesto se van a tomar una copa conmigo porque estoy un punto por encima de ustedes por lo tanto hago mi acto de caridad y se van a casa es tremendo es tremendo si si alguien va a hacer algún acto de caridad estas navidades alguien va a cocinar alguien va a ayudar alguien va a recoger algo alguien va a dar juguetes alguna cosa hay algún plácido entre nosotros sobre plácido si lo que no hay es lo que no hay es dilo de los otros como estoy echando de menos hoy que Pou te llame bigotones que gran que gran intro madre mía en lo que se está convirtiendo esto si si te tocó te tocó bigotones pero quedó quedó bien en la edición quedó bonito verdad hasta que no se hasta que no se pronuncie sobre ya sabemos qué voy a voy a mantener una política de amnisticio con Quique no vaya a ser que luego le necesite y vaya ya ha llegado el Pou neutral el Pou suiza el Pou cuco el cuco el cuco suizo vaya bueno pues ahora es cuando pongo la otra intro ¿no? las notas está bien ¿no? ¿os ha gustado? sí ¿no? pues tengo mucho interés en ver la coherencia de 4K para esta película que tanto dice que la ha encantado y que ahora de 0 a 10 no me vengas con Sufi no me vengas con 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 hombre pero que cuando dice Sufi que no pone números que a veces dice él sus sus valoraciones extrañas pero si yo siempre he puesto números no hubo un bueno vale una A pusiste hace poco pusiste una A y otro día dijiste triple A y te dijimos que eres una pila ahora pero bueno vale Carlito eres el primero cuidado eres el motocarro vas a condicionar las notas de los demás llevas la estrella lo que tú digas cuidado que eres no pero esto tendría sentido si no se pudieran repetir como las escenas así que sería mejor tú así decir la nota primero tendría su parte antes de que digas la nota se me ha olvidado una pregunta para Pou pues dila Pou dijo que tenía una sección nueva me dijiste en privado la semana pasada y me gustaría cosa que hoy un día de navidad que todo es amor y hay armonía es como un poco feo pero por esta sección punitiva no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo sé que bueno yo a raíz de 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 toda la trifulca y de los enfadados que estabais algunos con la elección de la semana pasada incluido usted perdonen yo indignado yo indignado pero de qué estáis hablando yo siempre yo siempre he apoyado diga algo yo siempre he apoyado que aquí pueden entrar películas que no sean importantes porque yo he visto muchas películas que me gustan mucho que no sean importantes sí sí Carlitos que no sean importantes sí por tanto a mí no me molestó tanto es decir a mí lo que me molestaba es que lo propusiera a lo loco eso sí que me molesta pero que 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 tú lo dijiste perdón de que no propusiera Quine no pero eso fue ya pero porque lo proponía a lo loco es decir yo sí que también luego se lo dije si tú a mí me lo razonas me dices no es que mira vi un reportaje en días de cine luego leí este artículo del dirigido y parece muy interesante no sé qué pero por qué yo le apoyo yo le apoyo a Carlitos por qué le damos tanta importancia a la venta del producto cuando lo importante es el producto no no era importante el producto sí que lo era bueno pues pensando dije podíamos hacer una sección que se llamara yo que sé la purga la purga o el expedientado o el escarmiento o el escarmentado tarjeta amarilla el verdugo haciendo haciendo sencillamente el cálculo de que una vez tengamos todas las puntuaciones si la película no llega a la media que nosotros acordemos que debe tener una película para estar en este programa hubiese algún tipo de represalia contra el host de la película sí es verdad es decir si la nota para evitar cosas a lo loco me parece increíble pero que no me parece increíble que no fue a lo loco que no fue a lo loco estaba justificado pero no lo dije las notas ahora le doy a las notas una importancia tan grande como para acabar vetando a alguien o algo un califa escondido ahí había un califa del meteorólogo no no yo simplemente a mí esto se me ocurrió viendo vuestra reacción ante pero como que que apareciera ¿no es nuestra? ¿no es nuestra? ¿no es nuestra? no, no la mía no que está grabado que está grabado pero la mía no fue por el hecho de que fuese una película desconocida de Richard Quine fue por el hecho de que él la proponía a lo loco que no 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 pero no pero lo sabes tú que era una manera de hablar nosotros lo entendimos literal y como ya te conocemos que eres muy cuco ya te conocemos que ahí vas a la biblioteca que te encuentras algo y lo coges y entonces ahí pues como no había pensado lo propongo pues el trase fue tremenda bueno cuando ha salido algo mal y yo dije bueno pues esta pobre gente que tiene que solo quiere aquí películas importantes pues esa sería una manera ¿no? yo lo que no acabo de entender es habiendo películas buenas ¿por qué ver películas que no lo son tanto? ¿por qué películas que no son buenas que son interesantes? ¿cuántas veces lo tenemos? ¿interesantes para quién? pues para el que las propone claro como a mí me gusta el billar voy a proponer una película sobre el billar hay que ser suficientemente honestos para pensar una película que pueda ser interesante para todos aunque sea una película que no es importante creo que hay una diferencia con tantas películas importantes yo creo que no le veo el sentido a no hace falta que sea importante vaya navidad le está mordando la idea de Poe terminaba así yo no la he acabado de entender no la cierro yo porque es muy fácil Richard Quine sumamos y la media da 5 y medio y nosotros hemos decidido que una película de 5 y medio no puede estar aquí pues Carlitos pierde turno pierde turno en la siguiente rotación exacto que te quedas un turno en el banquillo para proponer pero aquí puede haber no me quedo fuera de programa según que películas no fuera de programa no no yo parto de la base de que todos somos honestos no 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 eso no yo parto aquí de la base de que todos somos honestos y que puntuaremos objetivamente lo que verdaderamente pensamos si esto lo hacemos así menos yo que las notas para mí no tienen ningún valor que no es verdad que no es verdad que no es verdad Carlitos anda que no pero eso te haría ponerte las pilas para pensarte bien qué películas eleges y cómo las presentas porque es muy importante cómo se presentan las cosas otra cosa es que la pre-presentación pareció algo que no que no estaba meditado pero sí que lo estaba además os puse claramente soñadores porque sabía que soñadores no la ibais a coger claro pero es que sabíamos que soñadores la habías propuesto por lo que la habías propuesto que eres muy cuco que es por lo que propusiste el perfume o la levedad del ser que me atrevo a decir que hasta incluso es por lo que propusiste París-Texas porque veías ahí a Natasya Kirch en un locutorio eso es porque tú te pensabas que ibas a ver y luego no viste pero ¿sabes por qué lo pensaba? porque hace cuarenta y pico años que te conozco por eso lo pensaba ahora meto el gif de vale ahora sí ahora las notas otra vez Venga Fox no, no, tenía que empezar yo no, no ahora empiezo yo no, no ya fuiste el primero en la anterior ahora no me he acordado pero es que me has dicho antes y hemos empezado a discutir de otra cosa he saltado turno déjalo que la dé el primero hombre que se quiere quedar a gusto y ver que no lo influenciamos ah, es por eso vale, vale no, no pues ahora dile a tu Pau que poca psicología tienes joder eres el puto califa y no tomo gripas ni una yo le pongo uno y medio joder me la ha quitado pobra maestra ves es que ya lo sabía yo ponle 9,6 y ya está 9,6 no, le voy a poner un 9 a ver que se puede repetir Carlitos que se puede repetir la nota aunque es igual un 9 9, 9, 9 tu nota Quique uno y medio un 9 y medio igual si me haces señas nul vale, Xavi pues yo le pongo un 9 ves lo estaba tomando notas estaba pensando más en la edición porque si no habláis durante un mínimo de tiempo la cámara no se enfoca y no puedo poner el de esto entonces estaba más pendiente como dice Xavi repetimos todo o como va no, no, no porque todo va entre algo antes porque claro luego alargas y dice que te adornas o sea aquí no hay que me entienda es que somos más decenas Ricardo es que el tema Corán todavía no pero bueno ha habido una mini sección sobre el método el nuevo método Pou de saltar turnos y ahí hemos sido muy berlandianos sí, sí ahí 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 sí que me ha gustado vale pues 9,6 Pou un 9 Carlitos un 9 Quique tú también medio 9,5 uff qué alto está todo Xavi un 9 y y Ricardo un 9 también no se salta turno esta vez yo tengo una pregunta para Xavi cuál sería el 10 de Berlanga el verdugo sería el 10 o o no habría un 10 no sé si habría un 10 yo creo que no habría un 10 pero es que es absurdo pero pero como siempre dices si Río Bravo es un 10 pues Río Rojo es un 9 si parece este juego claro por eso tenía curiosidad en este caso que son dos películas seguidas y si la pongo en contexto con el cine moderno italiano francés pues creo que a lo mejor no no habría un 10 o no la situaría no la situaría al mismo nivel que alguna película de Antonioni o de Godard entonces me hace pensar en en eso pero ya ves no sé creo que entre Plácido y el verdugo están está el Berlanga que toca techo pienso aunque después a mí Nacional 3 por ejemplo es una película me parece sensacional y La Vaquilla también es que bueno en fin casi todo no hay yo no recuerdo una mala película incluso la última para Easton Book 2 creo que es una buena película de Berlanga Todos a la cárcel por el cual recibió el Goya ¿sí? también también que hay algo también muy es en Todos a la cárcel me parece que es en que se indulta un preso durante un día también el tema es parecido la misma temática les llevan langostinos a los presos para que ver a los famosos con los presos y es el mismo rollo 30 años más tarde Verdugo ¿lo hubierais visto con José Luis López Vázquez de protagonista? sí sí totalmente ¿sí? yo sí el Verdugo el Verdugo el Verdugo sí porque él quería López Vázquez y como era coproducción tuvo que que fichar a Manfredi ¿no es? el mismo Manfredi es el cuñado José López Vázquez ¿cómo? no es el cuñado no creo que no era simplemente imposición siempre pasaba en las coproducciones técnico José López Vázquez no aparece en el Verdugo sí sí aparece como cuñado sí pero él lo quería que le mide la cabeza al niño sí normal te digo que es normal y aparece Agustín González y Antonio Ferrandis yo lo hubiera visto sí sí lo hubiera visto totalmente a López Vázquez del Verdugo sí sí sobre todo en la parte final en la que el desmayo en la que se desmaya y es tremendo sí sí yo sí que lo veía sí 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 sabéis que todo eso es real era algo que él dice que es la primera vez que había hecho una película a partir de una imagen y quería que Azcona escribiera el guión que tardaron un año y pico para llegar a esa imagen final de cómo dos segmentos de la sociedad llevan a rastras al reo y al ejecutado y al ejecutor ¿no? solo por una imagen real que había visto bueno que había visto de la historia sabía que le habían contado que había sucedido el penúltimo plano de la película es tremendo esa sala con la cámara en contrapicado y en un bueno en el techo casi yo no sé dónde debía estar esa cámara además como esquinado totalmente los personajes parecen casi bichos ¿no? y como salen por la puerta y se lo llevan y parece que se lo van a ejecutar es un final también salvaje vaya navidad vaya navidad que me estoy es la última vez que lo hago eso dije yo ¿no? vaya navidad pues bueno y próxima película para el año nuevo no compras nada pero bueno hoy ha comprado Ernst Lubitsch y está frotándose las manos y Kike también y Carlito está pensando ¿esto qué será? ¿esto qué será? que no me venga nadie aquí diciendo que Lubitsch va a Lubitsch no Carlito no lo conoce y me parece ¿no? Carlito Ernst Lubitsch no sé si la he visto no recuerdo ahora mismo no pero el director no jodas que es anterior al 1960 la mitad de las películas son mudas Kike le puedes decir el año de la película no es muda dile el año pero no muda no es las películas pero no se debe ser del 41 ya volvemos bueno 41, 42 y es de las modernas yo diría ¿no? de Lubitsch es de las últimas películas sí arréglalo no, no, no por eso te digo que la mitad o más de la mitad de su filmografía es muda bueno pues esto esta película la propuesta de Carl Lombard o sea ya Carl Lombard después de Kike ¿quién viene? por curiosidad para ir preparando ¿qué que voy yo? ya pero nos volvemos al cine mudo ¿no? no yo siempre propongo esto es como el cine mudo soy yo no, no que digo que el cine mudo soy yo y después Lothar va va a Mr. Cine Mudo o sea que vamos vamos en picado cuando vuelva a salir yo ya propondré algo algo de cine japonés otra vez para variar japonés a ver contemporáneo o sea un poco vamos a cambiar también japonés ya lo dije os voy a decir una cosa aquí estáis jugando al juego este que habéis de la ruleta cada uno tiene un disparo pues esa conciencia social a lo plácido que no existe pues igual aquí ¿qué quieres decir? no entiendo pues que cada uno está eligiendo ¿no? pues ya está el consenso se ha acabado ¿verdad? porque es libertad no hombre creo que estamos proponiendo y se llega a un acuerdo he traído tres cosas claro hombre no he venido a tres opciones mínimo tres opciones no no tres opciones mínimo pero creo que he traído he traído directores no traído variedad y por creerme Ricardo es una película de la que me gustaría hablar voy más lejos Sunshine es una película que creo que no es muy buena pero de la que me encantaría hablar no no si no es muy buena no si no es muy buena no ni sensato ni sensato cállate que grabas muy bien con tu bitch que el otro día se propuso el bazar de las sorpresas y hoy muy bien has sabido pero no metas aquí en la película que no es muy buena por dios si te lo parece no lo digas cállatelo era una mierda lo primero es que Ricardo luego no te la compra Lothar Lothar hay que justificar que es por ver películas buenas que otras que no lo son tanto Lothar cómprame la sección no entiendo cómprame la sección de la purga Lothar es el más beneficiado es tú es verdad con Canino con Canino hubiera saltado turno con Canino hubiera saltado turno es verdad también eres el el que hace propuestas arriesgadas bueno me contengo claro sí sí vale familia vale Kike claro recuerda que la próxima sección en el próximo programa eres el host con o sin bigote aceitado yo hasta que no se me va a dar el paquete de gusto no lo he hecho vale deberías afeitar el bigote y dejártelo así para el próximo programa sí exactamente y dejártelo por lo que sea por lo que sea no lo voy a hacer por lo que sea perdona hay grandes referentes que utilizan en ese bigote Chaplin sin ir más lejos Iñaki glutamato a ver casi todos buenos de hecho el único malo fue fue el desgraciado este por uno no vas a demonizar el cepillito por culpa de uno vale pues nada muy bien muy bien muy bien y besos adiós adiós chao chau 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 chau